La admiración es mutua. Cada vez que yo estoy aquí en el terreno me siento con ese chamaquito que siempre soñó estar aquí en el parque, estar en las Grandes Ligas y así mismo con la admiración que ellos me ven yo los veo también a ellos. ¿Cómo ha sido el trabajo de trabajar con el Nomi como bajador para este clásico? Increíble, increíble el trabajo que estamos haciendo con MLB y esperamos seguir trabajando con ellos en el futuro, mucho más proyectos. ¿La música oficial del clásico? Bueno, espero que Puerto Rico gane, número uno. ¿Ustedes están esperando que Redes gane también? Claro que sí, estamos aquí, estamos en Chimpa pero en el Mandapura. Yankee, la música oficial del clásico es tuya, la música oficial del clásico es de béisbol en español, es tuya. ¿Qué te hace sentir eso, ese placer? Excelente, una canción que en la producción estoy yo, están mi gente de Play and Skid que son venezolanas y también Raffi Mercenario, Leo de República Dominicana que le enviamos gran salud. Así que esa canción es de todos nosotros. Lo que me gusta es que es como la música unifica a los pueblos, unifica a los países, es una forma sana. Eso es lo más importante del deporte Y aquí estamos de una manera sana Disfrutando de una buena rivalidad entre nosotros Pero siempre en el mandato